Isaías 55, verso 1, dice así, A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme, Sadavid. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y serán a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios. Pasaje conocido, pero aunque es conocido, cada vez que lo leemos, a mí me toca profundamente. Amén. Vamos ahora a que el Señor, a través de esta palabra, que ya nos ha hablado, nos ayude a entenderla. Amén. Amén, para nuestra mejor comprensión. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús, por haber leído tus palabras, que son espíritu y son vida. Gracias por esta invitación, que tú nos estás haciendo en esta noche. A todos los sedientos, venid a las aguas, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de paz, los que tienen hambre, Señor, en sus almas, para saciarse del maná del cielo. Gloria a Dios. Dios, envía, envía en esta noche tu palabra, como fuego purificador, Señor. Renueva a mis hermanos y hermanas, Señor. Renueva a tu siervo y a tu sierva. Saca, Señor, todo espíritu de angustia, de tristeza, porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre? Gloria a Dios. Ayúdanos en esta noche, Señor, que el poder de tu palabra pueda fortalecer nuestras almas, nuestra fe, Señor. Señor, salgamos de este lugar renovados en el espíritu de nuestra mente. Gloria a Dios. Renovado nuestro pensamiento. Amoroso, que Dios. Gloria a Dios. En mí, Señor, tu fortaleza. Gloria a Dios. Que antes que este culto termine, Señor, el aceite de tu espíritu, Señor, pueda renovar a tu siervo, Señor. Pueda renovar a tu sierva. Pueda echar sobre las heridas ese aceite del cielo, Señor. Envía el vino del cielo, Señor. Renueva el gozo, la presencia de tu Espíritu Santo. Pueda estar en cada vida, en cada corazón, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Glorificamos tu nombre para siempre. Y en tu mano encomendamos esta meditación. Sabiendo, Señor, que has oído nuestra oración, pues la hemos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Y a su nombre. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Empezamos este pasaje o la lectura de este pasaje con una invitación. Amén. Uno siempre que llega a una invitación, mira, ¿no es cierto? Cuando llega a una invitación para un casamiento, para un cumpleaños, uno enseguida mira de quién es la tarjeta, ¿no? Bueno, esta noche tenemos una tarjeta para un casamiento. Amén. Estamos repartiendo en el nombre del Señor. Es la invitación a las bodas. Amén. A prepararse para ese encuentro con Jesucristo, el Señor. El que invita es el Señor mismo. Porque no es otro que puede saciar la sed del alma. Los placeres, las cosas de este mundo jamás pueden saciar. Tantas veces explicamos más simplemente en las campañas para los amigos que están por primera vez. A veces les decimos que la felicidad, el gozo de la vida es un bien espiritual. Y que nunca lo material podrá llenar el vacío espiritual, ¿no? El vacío espiritual solamente la presencia del Espíritu de Jesucristo lo puede llenar. Las cosas materiales podrán llenar un espacio en su casa. Podrán llenar un espacio en la cocina, con heladera, con televisor, con lavarropa, con lo que sea. Pero la felicidad no lo va a llenar con mueble. La felicidad solo es la presencia de Jesucristo y del Señor. En esta noche puede llenarle de fe y de esperanza. Puede decir amén. Gloria a Dios y la invitación es a todos los sedientos. Como ha dicho en esta noche los diversos hermanos que han ocupado el púlpito que el mundo clama, clama por justicia, clama por paz. Hay un clamor en el mundo. Y nos duele ver como la gente que anda lejos de Dios no tiene esperanza. Uno se da cuenta, están desesperados. Yo no sé cómo está usted en esta noche, ¿no? Pero el mundo está desesperado. El lunes tuvimos una oración con los hermanos del prebiterio. Estábamos reunidos. Dije, vamos a orar, hermano, porque hay dolor en mi corazón viendo la condición a que está llegando nuestra Argentina, ¿no? Pero también en la espalda que le han dado a Dios. Dios lo bendijo y sigue levantando altares y sigue levantando ídolos y lugares de perdición. Y todos los medios se usan para promover la inmundicia. Creo que hoy los que vieron por ahí el programa de Mauro Viales creo que le agarró ganas de vomitar viendo la inmundicia que están promoviendo y están así a cara descubierta, como dice en el libro de Isaías, publican su pecado, no lo avergüenza. Se cansaron de llevar homosexuales varones. Hoy llevaron una mujer homosexual que tuvo cuatro hijos pero lo abandonó para juntarse con otra mujer porque dice que se siente varón. Son los demonios de perdición, de degeneración que entran las personas. Cuando entra Jesucristo, uno hoy se desesperaba porque él decía yo estoy así, ¿quién me va a cambiar? Ay, sí, si hubiera alguien que le pudiera decir cerca que hay uno que le puede cambiar. Es Jesucristo el Señor. El Evangelio cambia la vida del hombre. Pero llegan a esa condición tan degenerada y no es un insulto, una mala palabra. Degenerado quiere decir que no está en su estado original en que fue generado. Está degenerado, deformado de cómo Dios lo formó. Llegan a ese estado, ¿sabe por qué? No es porque Dios falló. Todo por el contrario. Lea Romanos capítulo 1 y va a encontrar la respuesta por qué el hombre llega a ese estado de degeneración. Porque dice la Biblia, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, le dieron la espalda a Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice la Biblia, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Dice que aún las mujeres cambiando el uso natural, ¿no? Ahí se da cuenta que lo natural sería que se hubiera unido a un hombre y tener una familia, pero llegan a ese estado de degeneración porque le dan la espalda a Dios y quieren saciar la sed, pero la sed no se va a saciar con los placeres ni con las cosas materiales. Solo la presencia de Jesucristo en el Señor tiene poder para cambiar las cosas. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Y la invitación es venir, todos los sedientos, venir a las aguas. Tiene sed de justicia. No sé, sed de paz, sed de bendición. Venga y puede venir. El Señor es el único que no nos invita con un interés de sacarnos algo. La gente cuando nos invita, hay cierto interés detrás de una invitación. Yo he escuchado a veces, bueno, cuando invitaban fulano, fulano, bueno, vamos a invitarlo al cumpleaños, al casamiento, vamos a invitar a fulano que tiene plata, por ahí nos hace un buen regalo, ¿no? Había cierto interés detrás de las invitaciones. ¿Quién podría venir y quién nos podría regalar algo? Por lo cual nosotros sacáramos algún provecho de la invitación que hacemos. Nos gusta invitar gente que más o menos esté bien. Pero el Señor nos dijo una invitación que nos cuesta cumplir, ¿no? Dijo, cuando haga fiesta, no invite a los que a su vez te pueden invitar. Bueno, le invito al hermano Hugo y después el hermano Hugo me invita a mí y nos invitamos mutuamente hasta el cansancio, ¿no? Hasta que después surge algún problema y no se invitan más, ¿no? Pero el Señor dijo, cuando haga fiesta, invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los que no tienen. Ellos no te van a poder hacer ningún regalo, no te van a recompensar, pero allá hay uno allá arriba que te va a recompensar. Gloria a Dios si partes tu pan con el hambriento, si extiendes el verdadero ayuno que dice la palabra. No es el verdadero ayuno que yo escogí que compartas tu pan con el hambriento. No que haga tanta comida que tiene que tirar después a los perros, sino quizás come un poco menos y comparte con alguien que tiene necesidad. Pensaba hacer un paquete de fideos por ahí hace tres cuartos y guarda un poquito para eso que todos los días están golpeando, desfilando por nuestras casas. Ellos no te van a poder recompensar, pero hay uno que está viendo todo y en el día malo te va a socorrer el Señor. Levante su mano, alaba al Señor, hay poder. El Señor tiene poder para recompensar a los que esperan en Él. Gloria a Dios. Y la invitación del Señor es venir y comprar. En esta noche, lo que usted necesita, vino y leche, no es vino para embriagarse, ni es leche de la vaca lo que está ofreciendo. La leche en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios, el alimento para el alma. Vení, alimentad vuestras almas, aunque no tenga dinero. Vení, comprad vino y leche. El vino es símbolo del jugo de la vid, es símbolo de los frutos del sacrificio de Cristo, de la comunión con el Señor, porque cuando celebramos la Santa Cena, compartimos el vino o el jugo de la vid, mejor dicho, que son las uvas exprimidas y que son símbolo del sacrificio de lo que Cristo hizo. Amigo, en esta noche, usted puede tener la comunión con Dios sin tener que pagar por oraciones, sin tener que pagar por ninguna bendición. Venga, aunque no tenga ni un centavo. Jesucristo lo pagó en la cruz de Calvario para que usted reciba, aleluya, en esta noche. No importa cómo esté vestido, no importa si tiene o si no tiene, no importa que no haya puesto un centavo en la ofrenda, Dios le ama y tiene poder para ayudarle, y tiene poder para saciar esa sed de su alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Pero de repente, en el verso 2, cambia. De repente, el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dios quiere que seamos buenos administradores de nuestro dinero. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es pan? Porque de repente se gasta el dinero en cosas vanas y después, a veces nos quejamos que no tenemos para comer. Primero de todo, nuestro dinero, separamos lo que es el Señor y después ocupamos para nuestro alimento. Si nos sobra, compramos grabador. Si nos sobra, compraremos moto, bicicleta, lo que sea. Pero no podemos menternos en un montón de cuentas y después, Señor, ¿qué pasa que no me alcanza? Bueno, síganos 100, y gasto 500. Nunca me va a alcanzar. Pero el Señor quiere que seamos buenos administradores de nuestro dinero. Miremos en qué estamos gastando nuestro dinero. Y si usted no sabe en qué gasta, en vez de pelear con la mujer, ¿en qué te gastaste la plata? Esto y lo otro. Aunque sea, agarre una hoja de cuaderno y anote todos los días en qué gasta su dinero. Y mire a fin de mes en qué gastó el dinero que recibió. Haga cuenta y empiece a tachar aquellas cosas que gastó dinero y no le sirvieron para nada. Y va a ver cómo Dios le va a dar sabiduría. Antes de salir a desparramar el dinero que has ganado con esfuerzo, haga como muchas veces hacíamos nosotros cuando dependíamos o trabajábamos bajo dependencia. Llegaba a mi casa y poníamos el sobre sobre la mesa y antes de tocar el dinero orábamos al Señor. Señor, aquí está el dinero que Tú nos has dado. Danos sabiduría para usarlo. Que, Señor, nuestros deseos no se vayan a confundir y vayamos a gastar el dinero. Después nos arrepentimos. Paso uno, compramos frazada. Paso otro, compramos jarro. Paso otro, compramos vaso. Y después nos acordamos que no nos alcanza para comprar el pan. Danos dominio propio, Señor, para que no vaya a gastar el dinero en cosas vanas, Señor. Que nuestro dinero sea gastado en aquellas cosas que van a ser edificantes para nuestra familia. Puedes decir amén. Oíme bien, dice el Señor. Oíme atentamente. Comed el bien de la palabra, de la comunión, de las cosas que Dios te ofrece y el deleite va a estar en vuestra alma. Mire, un alma que no se deleita en el Señor. Cuántos versículos que vienen a la mente, ¿no? Para leer del libro de los Salmos. ¿Cómo es el deleite? ¿Con quién va a tener el deleite, no? Y dice, oíme bien, atendeme y se deleitará vuestra alma. El alma que no se deleita con el Señor, el que no haya satisfacción, el que no tiene alegría con Cristo, mire, no va a tener alegría ni con la mujer, ni con los hijos, ni con el trabajo, ni con nada. Porque el hombre que no llega a estar contento con el Señor, ¿con quién va a estar contento, hermano? ¿Eh? Y si no busca estar contento con Cristo, porque el que llega a deleitarse en el Señor, solamente así se podrá deleitar con los hermanos, se podrá deleitar con los himnos, con la predicación, porque sólo el deleite de la presencia de Jesucristo hará que tu cara no esté como las cuatro menos veinte, sino como las dos menos diez. Amén. Y cuando entra en la iglesia, ahí se la cuenta si el hermano ya se está deleitando con Cristo o, como dijo el hermano, estuvo mirando televisión, no es raro que venga por el suelo, cuando uno ve tanta desgracia, se deprime, queda por el suelo, pero en esta noche solamente hemos empezado a meditar la palabra y ya nuestro corazón ha ido cambiando. Yo en este momento me siento gozoso, porque mi deleite es el Señor. Y cuando está el deleite en nuestro hogar, te vas a deleitar en la comunión con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos. El Señor va a bendecir, dice que va a bendecir vuestra canasta, va a bendecir el fruto de tus manos, va a bendecir todo, hermano. Gloria a Dios. Va a funcionar la heladera, va a funcionar la barropa, va a funcionar todo. Escuché esta semana testimonio de hermano que no le andaban artefactos del hogar y que oraron, Señor, Tú sabes que no tengo para arreglarlo y funcionó. Nuestro hermano Daniel se le rompió la heladera, ¿cuánto hace? Como más de 10, ¿cuánto hace hermano? ¿Eh? 16 años. Yo me acuerdo que se le rompió la heladera, dijo Señor, yo no tengo para arreglar la heladera. Oró, no la ungió con el aceite, pero oró, Señor, Tú sabes que no puedo comprar heladera. Y arrancó hace 16 años que no para. Gloria a Dios, arregla bien el Señor. Amén. Amén. A la del Señor hermano, dele gloria a Dios. El Señor es poderoso. Gloria a Dios. En vez de darle una patada al lavarropa, dar un portazo con la cocina y rezongar. A la del Señor, Señor, ayúdeme a tener un corazón agradecido, Señor, a cuidar lo que Tú me has dado, que si yo soy fiel en lo poco, Tú me vas a añadir una cocinita mejor. Si cuido, Señor, lo que Tú me has bendecido, Tú me añadirás más y Él va a reprender al devorador para que no te lo roben, no te lo quiten. El Señor te va a ayudar. Yo no sé si siente gozo o alegría. Yo estoy contento en esta noche, hermano. No lo digo por costumbre, pero cuando uno se deleita en Cristo y en su palabra, siempre siente deleite en su alma. Se deleitará vuestra alma. Procure tener un deleite en el Señor. Tener un encuentro con el Señor. Si hace tiempo, como fue dicho, que no dobla sus rodillas, no se hace una escapadita solo con el Señor. No precisa dar parte del enfermo ni faltar al trabajo. No, no. Separe un poquitito. Empiece, aunque sea mañana. Proponga en su corazón, como los judíos ponían los panes de la proposición y los renovaban cada semana, haga una proposición. No promesa, porque por ahí no las cumple y Dios no se complace de los insensatos. Pero proponga algo. Señor, esta semana yo me levanto temprano, Señor, pero no puedo levantarme una hora antes, pero voy a poner 15 minutos ante el reloj, Señor. Todos los días lo pongo a las 5, voy a poner 5 menos cuarto y esos 15 minutos, Señor, lo voy a usar para estar en comunión contigo, leer la Biblia y orar con Dios. Tú me vas a hablar por la palabra y yo te voy a hablar a través de la oración. ¿Qué le parece? Y va a ver cómo el deleite va a ser tan lindo que usted va a querer ir aumentando los momentos con el Señor. Gloria a Dios. No me gusta ponerme como ejemplo, pero yo lucho porque estos días de frío y todo, me da ganas de quedarme en la cama y taparme hasta las orejas porque hace frío, pero lucho y me levanto temprano y paso 2, 3 horas leyendo la Biblia, buscando, escudriñando la palabra. Dios me bendice tanto hermano, me da fuerza para que cuando salgo afuera y me encuentro con todo ese pozo del abismo que han salido legiones de demonios, gloria a Dios, me siento como dijo hermano Albornoz, eche de toda, eche mano de toda clase de arma, pero no de cuchillo, machete y revolver, no, de toda la armadura de Dios, gloria a Dios, para que usted pueda resistir en el día malo y a su nombre, gloria a Dios, pero para eso hay que inclinar el oído, porque a veces el oído es altivo, no quiero oír la voz del Señor, no, que nada del oído, venid a mí, el Señor te está llamando, venid, oíd y vivirá vuestra alma, haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David, nos habla de entrar en el reino de Dios, a compartir las bendiciones del reino, a encontrar la vida en Jesucristo, dice, verso 4, si escuchas esta palabra, que aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones, está hablando de Jesucristo el Señor, esta es la promesa para todos los sedientos, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que no tienen deleite, esta es la promesa, el testigo fiel y verdadero es Jesucristo el Señor, amén, gloria a Dios, si usted abre el oído y tiene el encuentro con Cristo, va a suceder un milagro, está en el verso 5, es aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado, puede decir amén, porque cuando escuchamos este llamamiento y tenemos un encuentro con el Señor, es imposible después de haber salido de semejante ruina que usted no quiera servir a Dios, es imposible, todo creyente que ha salido de la miseria espiritual que Dios lo ha rescatado de la inmundicia, de la droga, de vicio, de enfermedades incurables, de situaciones incontrolables en el hogar, todo aquel que ha salido de esa situación, de las garras del ocultismo, de tantas cosas, es imposible que después no quiera ir a contarle a gente que aunque no la conozca le va a querer hablar de Cristo, por eso dice aquí en este verso 5, dice que llamarás a gente que no conociste, la llamarás para contarle lo que el Señor ha hecho en tu vida, en tu corazón, y dice que muchos correrán a ti por causa del nombre del Señor, ese Dios que te ha honrado, porque Dios es el que produce el querer y el hacer, puede decir amén, así que ese deseo de servir está bien, ese deseo de trabajar la tierra, de arala y campo, de poner la mano en el arado, está bien, pero no es un juego de niño, como cuando nosotros éramos niños, poníamos por allí una rueda de triciclo vieja, la poníamos en un palo y poníamos ladrillo, cajón, y nos sentábamos, jugábamos al colectivo y qué manejábamos, no es un juego de niño que hara la tierra, ya el que pone la mano en el arado no es un juego y el arado es una herramienta y si tiene deseo de servir a Dios, Dios te va a conceder las herramientas espirituales para que pueda servir, por eso dice, muchos correrán a ti por causa del nombre del Señor que te ha honrado, porque dice la Biblia que él llevó a esos que estaban en cautividad, los dejó libres, el Señor nos sacó a nosotros también a esta vida nueva de libertad y este, dice, dio dones a los hombres, así que ese Dios que nos libra de la cautividad también nos ha entregado dones espirituales y como dice Mateo capítulo 25 en el verso 14, 15, dice que Dios dio a cada uno capacidad, conforme a su capacidad le dio dones, en Romanos capítulo 12 verso 4 dice también conforme a la medida de fe hay una capacidad, pero que capacidad será que habla, capacidad intelectual, capacidad física, capacidad material, no hermano, no seamos niños, los dones son espirituales y conforme a esa capacidad espiritual a lo que tú vives en el espíritu, así vendrá la gracia de Dios sobre tu vida, si vives en la carne no hay capacidad espiritual, hay capacidad para chisme, hay capacidad para conocer la vida de todo el mundo, eso no te va a otorgar ninguna fuerza espiritual, pero los dones son espirituales y provenientes del espíritu y conforme a la capacidad que has conseguido avanzar en ese mundo espiritual que el Señor nos ha abierto en ese reino de luz, de bendición, el Señor conforme a esa capacidad te irá dando gracia y dones espirituales para que sirvas al Rey de Reyes y al Señor de señores y a su nombre, bendito el nombre de Jesús, por eso dice que muchos correrán a ti, por esa capacidad no que bueno una vez que Dios te dé algunos dones vas a tener que andar llamando por teléfono a ver si te invitan y ofreciéndote no querés que te vaya a hacer una campaña como conté el día martes a los hermanos allá en la Ferrere les conté que a veces el teléfono cantidad de veces suena y hermano Hugo ¿cómo anda? ¿cómo está la congregación? bien, gracias a Dios hermano, cuando quieres ya sabes siempre estamos a disposición y a veces se ofrecen no quiere que vaya a hacer unos cultos no quiere que vaya a cantar hermano, tengo un día libre no quiere que vaya a predicar mire, cuando usted tiene dones espirituales es al revés muchos correrán a ti por causa del nombre de Jehová tu Dios que te ha honrado amén gloria a Dios no sé que hay alguno en esta noche que yo tengo don de sanidad yo tengo don de esto don de lo otro ¿usted cree que si tuviera don de sanidad estaría sentado tranquilo en el banco y que nadie lo invitaría? no, la Biblia dice todo lo contrario que si usted tiene facultades otorgadas por Dios será algo que no va a saber qué hacer va a tener que buscar la dirección de Dios para no marearse y correr de aquí para allá y para trabajar en la voluntad de Dios si usted tiene don de sanidad correrán a usted por causa del nombre de Jehová tu Dios que te ha honrado con semejante done si tiene don de revelación correrán a ti si usted tiene don de la palabra palabra de fe de sabiduría le van a pedir por favor hermano no puede venir hacemos un culto especial a la hora que sea porque queremos escuchar ese don que hay dentro suyo queremos recibir hay algo gloria a Dios sea sincero con Dios no conmigo con Dios en Romanos capítulo 2 dice 12 que nadie piense de sí de cualquier modo sino con cordura que si tuviera dones ya correría la gente detrás tuyo pero si no los tiene no trate de ejercer lo que no ha recibido más vale enciérrese y busque busque capacidad espiritual en el nombre del Señor si estos dones vamos yo soy que santo el nombre del Señor alabe alabe al Señor muchos están peleando para entrar aquí para entrar allá para que le presente una campaña para que le arme esto espero que yo nunca le tenga que armar nada a nadie espero que Dios te dé tanta gracia para que tengamos que andar atrás tuyo hermano no tenés un día libre porque hay necesidad que ese don que Dios te ha dado puedas usarlo en medio nuestro alabe este Cristo de la gloria nadie piense de sí con altivez con orgullo pensando que es grande no siendo nada piense de sí con cordura adonde están los frutos de los dones que pretendes ejercer o que dices tener si el Señor te ha honrado con dones pierda cuidado que muchos correrán a ti por causa de tu Dios del Santo de Israel que te ha honrado si no fuera así buscada al Señor mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano dejen en pío su camino y el hombre iniguo su pensamiento usted cree que el Señor está cerca o está lejos en esta noche hermano como estará el Señor está cerca o está lejos como lo siente usted en esta noche no algunos tienen dudas si estará cerca o si estará lejos que dice la Biblia que está cerca o que está lejos la Biblia dice que está cerca donde hay dos o tres reunidos en mi nombre así estoy yo en medio de ellos el Señor está por medio de su Espíritu Santo en esta noche aquí en medio nuestro amigo que todavía no ha tenido ese encuentro con Jesús llámele ahora que el Señor está cerca porque está en medio nuestro Él lo prometió donde hay dos o tres allí estoy yo en medio de ellos y en medio de nosotros está Jesús de Nazaret porque no estamos reunidos en el nombre de Pastor Hugo ni del Centro Cristiano estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús con la autoridad de nuestro Cristo puede decir amén gloria a Dios ¿por qué? porque dice de Jesús pensamientos vuélvase a Jehová Él tendrá misericordia nuestro Dios será amplio en perdonar me quedo con ganas de comentar muchas cosas pero solamente algo que también el Señor me dio en esta noche mis pensamientos no sé qué estaba pensando usted no sé qué está pensando qué va a suceder con su vida mañana pasado qué va a suceder con sus hijos qué va a suceder con su hogar qué va a suceder con la iglesia qué va a suceder con el anexo con esto con lo otro no sé qué está pensando usted qué va a suceder con el negocio con el trabajo con lo que sea quiere que le diga algo eso que usted está pensando no va a ser dice el Señor gloria a Dios mis pensamientos no son vuestro pensamiento porque nuestro pensamiento 99% espero no quedarme corto son relacionados con cosas terrenales estamos en el coche en la casa en el trabajo en mi hija en la casa en el hijo en esto en lo otro todo pensamos aún en la obra de Dios pensamos los ladrillos que tenemos que pegar en la ventana en la ventana del piso siempre sobre la tierra pero el Señor dice mis pensamientos están mucho más altos dice el Señor mis pensamientos están mucho más altos voy a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis este mundo irá de mal en peor la corrupción la violencia haga lo que hagan los gobernantes seguirá aumentando el hambre la guerra los rumores de guerra todo lo que está sucediendo en oriente hay una convulsión nuevos presidentes están asumiendo nuevas reformas están sucediendo día tras día el mundo está con esos dolores de parto está sufriendo el mundo ya de mal en peor pronto será sacado del medio lo que lo detiene y se manifestará aquel iniquo el dragón la bestia el falso profeta este mundo con tantas bestias es imposible que ande bien pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia no habrá paro no habrá protesta no habrá miseria no habrá hambre no habrá hospitales no habrá cárceles ¡Aleluya! ¡Alabé alabé a este Cristo de la gloria! no habrá injustos en aquel lugar no habrá mentirosos porque no entrarán los borrachos no entran los maldicientes todo el que hace mentira no entrarán a aquel lugar ¡Alabé a este Cristo maravilloso en esta noche! comience a levantar su pensamiento porque dice el Señor mis pensamientos no son vuestros pensamientos tú estás pensando que vas a terminar mal y que vas a terminar trágicamente que va a ser de tu vida pero el Señor es el que dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos muchos están pensando me van a dar una patada me van a echar me van a hacer esto me van a hacer lo otro pero el Señor te está hablando en esta noche mis pensamientos no son vuestros pensamientos yo tengo pensamientos más sublimes para tu vida mis caminos no son vuestros caminos yo tengo caminos mejores para ti ¡Gloria a Dios! no sé no sé qué camino ha escogido el camino de la separación el camino del suicidio el camino del hijo pródigo hay muchos caminos que la Biblia menciona pero mis caminos no son vuestros caminos Dios tiene un camino para nosotros Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí voy a decir amén las mujeres rameras dicen que sus caminos llevan a la muerte hay muchos caminos hermanos predicadores agarren la concordancia lean en la Biblia acerca de los caminos y el Señor le va a mostrar los caminos que conducen al Seol a la muerte y los que conducen a la comunión con Dios para finalizar porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve usted sabe como desciende de los cielos la lluvia y la nieve cuántos saben como desciende porque hay términos tan simples en la Biblia que a veces los pasamos como dijo el criollo como alambre caído y no nos damos cuenta que justo allí está la bendición de Dios porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve usted sabe como desciende un día como hoy de sol puede descender la lluvia imposible que tiene que haber para que descienda la lluvia tiene que haber una tormenta si no la lluvia no cae y a veces nosotros no entendemos que en medio de esas tormentas Dios tiene escondida una bendición para nosotros cuando el profeta Isaías escribió esto no había los conocimientos científicos que hay hoy en día hoy en día los científicos dicen gracias a los rayos los truenos los relámpagos gracias a eso que se forma el nitrógeno que engorda y enriquece la tierra si no no habría cosechas y tiene que nublarse y tiene que chocar la nube y la descarga eléctrica para que la tierra sea fructífera y nosotros no sabíamos y como desciende la lluvia bueno tiene que haber una tormenta hermano como vas a recibir la bendición en medio de toda esta tormenta que hay en el mundo hay una esperanza hay bendición para los hijos de Dios hay una esperanza para los que quieren creer en el Señor hermano que está pasando una prueba grande que está pasando dificultades no lo decimos por costumbre sino porque es palabra de Dios porque como desciende de los cielos la lluvia para que venga esa bendición quizá te está tocando pasar una tormenta en estos días hay rayos truenos relámpagos temor pero detrás de todo eso hay una gran bendición para tu alma hay una gran bendición para tu vida después de una enfermedad incurable podrás testificar Dios me sanó después de estar sin trabajo podrás testificar Dios me abrió la fuente de trabajo después que el hogar estaba en medio de la tormenta podrás decir el príncipe de la paz se puso de pie reprendió los vientos la tormenta y trajo paz a mi alma gloria a Dios créelo en esta noche no es promesa de hombre es promesa de aquel que está invitando a todos los sedientos venir a las aguas y Dios cuando envía la bendición la envía con un propósito la hace germinar la hace producir la semilla al que siembra y pan al que come y aún la nieve parece cosa a veces para alguno que va de turismo es linda para el poblador parece fea como dijo el hermano uno va al bolsón todas esas regiones cae la nieve nosotros estuvimos en el sur con mi esposa y vimos la nieve y cuando uno llega ahí de noche oh se va a pegar un buen susto cuando cae la nieve porque de repente la luz se alumbra y es todo eso blanco que nos llega a marear a uno y si es con viento va nevando nevando y la nieve empieza a cubrir a cubrir y llega un momento que queda todo parejo por el viento usted no sabe donde está la ruta donde está la zanja usted no sabe donde está más nada porque la nieve con el viento empareja todo todo yo vi a que a veces camino medio rengo bueno casi se me da vuelta una pierna para atrás porque íbamos caminando por un lugar y había una zanja pero con la nieve estaba todo parejo y yo cuando pisé me enterré hasta la rodilla y casi me doblé para atrás y uno parece que la nieve parece que es fría parece que es dañina pero los que tienen campo dan gracias a Dios por la nieve porque luego sale el sol y la nieve se derrite y riega los campos si no no habría cosecha los ríos estarían secos los arroyos estarían secos pero todos esos canales de desagüe riegan la tierra dice que es de parte de Dios así que hay cultos lindos de ayudamiento pero hay momentos espirituales en que parece que uno está muriendo de frío parece que no siento el fuego parece pastor que estoy apagado pero también es bendición de Dios se templará tu alma como se templa la herramienta con el calor y el frío gloria a Dios hay gozo en mi alma porque Dios está trabajando con nosotros hay esperanza para el que espera en el Señor y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca así será mi palabra que sale de mi boca como la semilla como dice en primera de Pedro que somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de verdad es el evangelio es la semilla del evangelio algunos a veces dicen pastor vio ese pastor en la televisión que vocabulario que grosero otro que por ahí vive en adulterio otro por ahí denunciado que estafa a los hermanos todo eso y se está manchando el evangelio no, no tenga miedo el evangelio no se mancha el evangelio no se corrompe son los hombres los que se corrompe la semilla del evangelio la puede sembrar en lo más podrido que no se va a podrir porque es incorruptible si le permite germinar dará una vida nueva incorruptible en la palabra de verdad y los frutos de esa semilla incorruptible es una herencia incorruptible inmarcesible reservada en los cielos para todos los que le aman gloria a Dios los hombres se corrompen los creyentes se descuidan caen fracasan y se corrompen pero la semilla no se corrompe y si tú le permites germinar en tu corazón esta semilla incorruptible al evangelio es eterno al evangelio de Dios no lo va a cambiar nadie los hombres quieren cambiarlo quieren modernizarlo quieren actualizarlo no precisa actualizarlo es eterno lo van a predicar los ángeles en el tiempo del fin cuando la iglesia haya sido arrebatada y la bestia esté imprimiendo su marca saldrán los ángeles a predicar el evangelio eterno el que se deje colocar la marca de la bestia o el número en su frente o en su mano no tiene perdón jamás pero amigo para qué esperar la bestia y el anticristo esta noche está Cristo entre nosotros y hay salvación para el que cree en él así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía si no hará lo que yo quiero dice el Señor y será prosperada en aquello para que la envíe amén y algo va a suceder un cambio ese mundo que parece tan terrible dice los montes los collados levantarán canción los árboles del campo darán palmadas de aplauso y habrá un cambio vio que cuando el hombre cayó de la gracia le produjo espinas y cardos todo eso aquí es al revés se elimina la maldición y en lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga yo nunca se pasó una ortiga saca roncha y pica y que feo ¿no? bueno en vez de eso gloria a Dios hay nuevo plantillo de Jehová amén gloria a Dios me quedo con ganas de hablar de este pasaje pero pasó demasiado tiempo nos ponemos de pie para orar hermanos son días de semana quiero que vuelva a su hogar en paz en paz saldréis y seréis vueltos que usted vuelva con la bendición y la paz del Señor pero cuando leo este pasaje me es imposible olvidarme del testimonio de ese hermano que salió del culto y dijo que creía que los árboles habían cambiado que parecía que la gente había pintado las casas cuando llegó a la casa le parecía que la mujer era más linda la abrazó la besó también los hijos dijo creí que el mundo había cambiado pero después me di cuenta que no el que había cambiado era yo Dios había hecho un cambio en mi vida gloria a Dios el Señor hará un cambio en tu vida también cuántos en esta noche quizás tenían pensamientos no va más no sé qué va a ser de mi vida en esta noche hay alguien que te está invitando a todos los sedientos venid a las aguas sed de paz sed de bendición sed de sanidad sed de lo que sea venid a las aguas hay bendición en la presencia del Señor todos aquellos que tengan necesidad pueden acercarse los hermanos ancianos están para orar para ungir con aceite para orar para que el Señor fortalezca aquellos hermanos débiles que han estado luchando esta semana y se habían con pensamientos muy tremendos que ya no aguanta más que se va a ir del hogar que esto que lo otro y el Señor esta noche le ha hablado mis pensamientos no son tu pensamiento tranquilo que el Señor va a proveer el pan en nuestra mesa no tendremos riqueza no tendremos para tirar pero el Señor ha prometido que no faltará no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan ya los hermanos ancianos se ubican en el frente todos los que tengan necesidad de oración acérquense aprovechamos los minutos ya estamos orando para finalizar el culto cree amigo es la invitación del Señor a todos los sedientos venid todos los sedientos venid tiene deseo de servir venga también busque esas facultades no pelee para que que me den esto que me den un ministerio que me den de evangelista que me den esto lo otro no procure tener los dones que si tiene los dones lo van a buscar solito hermano lo van a buscar en el nombre del Señor muchos correrán a ti por causa del nombre de Jehová el santo de Israel que te ha honrado créelo no le de la espalda al Señor no le de la espalda a Dios ábrele el corazón en esta noche gloria a Dios gloria a Dios gloria al nombre de Jesús voy a pedir a nuestro hermano Fernando que se acerque para dirigirnos en oración mientras nuestro hermano está aclamando al Señor ya los hermanos ancianos están imponiendo sus manos toda la iglesia orando Padre te adoramos en el nombre de Jesús te bendecimos Señor tú sabes la sed que hay en cada alma en cada corazón tú la conoces Señor tú sabes gloria al nombre de Jesús gloria a Dios sacia sacia la sed del alma sacia la Padre en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios bendito nuestro Dios todopoderoso las gracias te dan la venida de Cristo se acerca pronto viene su iglesia a llevar no durmamos estemos alerta vigilad trabajad perdonad pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre amén y todo el pueblo diga amén amén